el rey de las primicias. Bueno, verdaderamente que este tema del asesinato del presidente Jovenel Moís, estoy aprendiendo a pronunciarlo porque cada quien lo pronuncia de una manera, para mí es Moís, uno dice Moís. Depende de dónde tú hables. Yo hablo de República Dominicana. No, de República Dominicana lo estás haciendo bien. Ahora, si tú estás en Brasil o en Estados Unidos lo vas a leer diferente o en Francia. Entonces, antes de entrar con este tema, señores, ¿ustedes recuerdan el coronel Sosa? Hay un abrazo. Un aplauso al coronel Sosa. De la zona colonial, doña Consuelo, ¿usted recuerda? Cuando íbamos el coronel Rafael Sosa Domínguez. ¿Qué pasó? No, sabe que el coronel es de los fundadores prácticamente del sector y fue quien rescató la zona colonial que le devolvió la seguridad, la garantía a los turistas nacionales y extranjeros de poder caminar libremente a plenitud y disfrutar de esa hermosa zona con el equipo de seguridad que él logró instalar allí con el apoyo del CESTUR. El coronel Sosa tenía aproximadamente unos ocho años en la zona colonial. Como todo militar, pues está bajo la disposición de que en un momento... Él no es policía, él es del ejército. Él es del ejército, coronel Sosa. Entonces Sosa ya fue relevado de la función, pero lo mismo que me llama poderosísimamente la atención, además del fino trato que siempre nos daba cuando íbamos a la zona a hacer los programas especiales y exactamente es que todo el mundo le ha enviado y cuando digo todo el mundo, gente muy especial e importante, incluyéndonos a nosotros. Instituciones inclusive. Que nos sumamos. La última comunicación que llegó hoy, ¿saben quién la manda? Rosalba Ramos. La fiscal. La fiscal del Distrito Nacional agradeciéndole al coronel Sosa por el trato, el comportamiento y el trabajo que realizó en la zona colonial en favor del turismo y de la imagen de la República Dominicana. ¿Tú sabes cuánto es el índice de criminalidad en la zona colonial bajo la coordinación del coronel Sosa? Cero. 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 El coronel Sosa, yo lo conocí. ¿Pero lo nombraron en algún lado? No, 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 lo sacaron simplemente. No, pero lo colocarán en otra posición. No, lo enviaron al cuartelio, al comando donde él pertenecía, pero en este momento está sin funciones. Pero es un meritorio, con méritos doña acumulado, en todo. Yo lo conocí al lado de Joaquín Balaguer en su casa. Este hombre es un hombre extraordinario y sigue sirviéndole a este país todavía en este momento. Yo solamente quería resaltar e inscribirme en la lista de personas que se sienten satisfechos y agradecidos del fino trato y del trabajo que realizó el coronel Sosa Domínguez al frente del Sesturi de la Seguridad Turística en la zona colonial y zonas aledañas. Muy bien. Todas mis felicitaciones y llamar al ejército dominicano porque no politicen a los militares. Si él tenía ese tiempo ahí, tiene una experiencia vivida, él debe ser colocado en otra posición de coronel para seguir sirviéndole al país. No lo dejen sin funciones porque desde su casa no va a aportar nada. Todavía le queda mucho que brindarle al ejército. Y un hombre con tantos méritos. Y un hombre con tantos méritos. Lo que debe ser es promovido a una posición superior. Mis felicitaciones, mi coronel. Y usted sabe que cuenta con este equipo en todo como contó el país y ha contado y seguirá contando toda la República Dominicana. Donde quiera que usted esté, la República se siente orgullosa porque usted lo dice. Muy bien. Qué bueno. Bueno, señores, miren, Haití, dos primeros ministros que hoy se pelean por el poder. Sí. No han anunciado cómo será el velatorio, cómo será la despedida, se está en el en la persecución de las de los delincuentes armados, los sicarios que cegaron la vida del presidente y que prácticamente a un tri de cegar la vida de la primera dama. Pedro, perdón, y llevándose extranjeros de encuentro porque son extranjeros, como dice aquí. Claro. Un grupo de escena de Haitiano capturó y dejó dos extranjeros y se lo entregó a la policía en una tura porque son extranjeros. Dios quiera. Así es. Entonces, todavía el cadáver está fresco, como se dice en el cargo popular del presidente y Claudette Joseph y el señor Henry se están peleando por quién controlará el destino de la República de Haití que constitucionalmente hoy está en un vacío de poder porque como no tiene congreso que haya legitimado la el nombramiento de los dos primeros ministros ni el que está en funciones, que es el canciller de la República en la actualidad, ni el que fue designado mediante decreto por el presidente Moís el pasado lunes. Mientras todo esto ocurre, hay todo un escarceo, no hay un solo miembro de la seguridad presidencial, no hay un solo miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional Haitiana, que es lo que tienen, heridos. Sí. No hay uno. Ni preso por investigación. Y hay un presidente muerto. Un presidente elegido democráticamente. Toda su escorta debía estar presa. No hay nadie detenido bajo investigación, como tú señalas. Ni nadie muerto. Ángel, no hay heridos. Nada. Si no hay heridos, menos muertos. La señora del presidente, la primera dama y el fallecido. Todo indica, según los cálculos que yo he venido realizando, que el crimen del presidente Moís se trató de un encargo de su mismo gobierno. Siempre en derecho, Aníbal, los muchachos, los que dimos que sea derecho, principio del derecho, sabemos que cuando hay una investigación, hay un crimen, el investigador dice a quién beneficia el crimen. Entonces, un comunicado de prensa a las seis de la mañana y el crimen fue a las dos, entre una y dos. O sea, que dice que hablaban español. O sea, no, con detalles. Con detalles. Hablaban español. Oye, oye, qué detalles. Detalles muy puntuales. El comando hablaba español. Muy bien redactado. Sí. Con el papel timbrado del gobierno haitiano. Lo que me hace a mí pensar que ese comunicado estaba preparado, esperando solamente que se ejecutara. Como toda la operación que dio al traste con la vida del hoy oxiso presidente. Correcto. Todo eso fue un plan muy bien detallado. No por el gobierno, Pedro, por el estatus quo haitiano. Porque esto no es solo un problema de gobierno. No, Aníbal. Ahí están metidos poderes económicos muy poderosos, nacionales e internacionales. En ese crimen. No se puede especular. Y ese crimen. No se puede especular. Es una especulación. No, no, no. No, no. Sí se puede, César. Claro que se puede. Sí, pero son especulaciones. Porque esto no es especulación de construcción de escenarios. Sí, pero, pero son son deducciones que se están haciendo. Son deducciones, son análisis. Y de ellas que se están lanzando. Pero decir que fue. O sea, porque no fue así, sino. X persona. No entiendo que. Ahora, ahora, César, yo no puedo decir fue César, fue Virgilio, fue Ángel, fue Doña Consuelo. No. Ahora, en mi análisis, a mí, me conduce que el que redactó el comunicado que anunció al mundo lo que había ocurrido allí con los detalles que estamos señalando. Ahí está. Tiene mucho que ver con la operación que además se beneficia del crimen. Y además que lo habían quitado. Pero Dios mío. Se lo habían quitado. Que además. Que además. Que además. Y el otro día ya está muerto. Coño. Caramba. O sea, aunque sea por sospecha. Debió de estar bajo investigación. Ahora, lo raro de eso es que él era un hombre de Moïse. Haití. Pero. Es que no era un hombre de él. Tú que estás viendo los hombres de los políticos. Siendo un hombre de Moïse. Ya Moïse le había buscado el sustituto. Pero claro. Había a Ariel Henry. Ya lo había nombrado. No tenía otro cargo. Bueno. Pero sí. Para complacer a César. César, no estamos especulando. Estamos construyendo escenarios. No, no, no. Yo no digo el caso tuyo. Lo dice Aníbal. No, Aníbal también está construyendo un escenario. El status quo. Bueno. Tú no puedes señalar. Claro que sí. César, el status quo. Búscate la definición de lo que es status quo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tú no entiendes? Entonces hay que decir lo que tú entiendas. Deja que Aníbal diga lo que él entiende. Claro. No, pero César no es que está molesto. No, no. Que busque primero la definición del status quo. Es hipótesis. Claro. Porque eso es lo que estamos haciendo. Construyendo escenario. Hipótesis. Claro. Ya que no aparece. No estamos construyendo. Nosotros no estábamos ahí. Nosotros estamos. concatenando hechos. Atando cabos. Y si aparece, doña Consuelo, porque usted recibió la entrevista del diario El País. Bueno. La denuncia que hizo el hoyo suco presidente. Pero. Pero. ¿A qué sectores responsabilizó él con tiempo suficiente? Y hasta dijo la familia que lo quería darle el golpe de Estado y matarlo. Y esto es cuestión de especulación. Repite. Repite. Pero yo quiero con el perdón de Pedro. Repite. Con el perdón de Pedro. Porque Pedro está haciendo un esbozo en una dirección, doña Consuelo. Exacto. Vamos a seguir con él. Y lo que plantea Aníbal es diferente. Claro. Lo que plantea Aníbal es diferente. Y. 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 Ok. Vamos a seguir con Pedro. Pero perdóneme. 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 Lo que plantea Aníbal es diferente. Y lo que se está demostrando en el terreno en Haití. hoy. Hoy. Es otra cosa totalmente distinta. Entonces. Pero. ¿Qué se está demostrando en Haití? En Haití sencillamente está continuando el guión. Por Dios. Pero están caisturando la gente. No seamos naís. Vamos a discutir así. Pérense. Por favor. En este caso. Porque entonces nos vamos a volver un caos. No. Pero perdóneme. Vamos a decir que Pedro explique su posición. Y después nosotros todos. Estoy de acuerdo con César. De que no va a lugar a especulación. Vamos. Adelante Pedro. Gracias. Yo. Yo defino que no. Nadie está especulando. Dale. Dale. Adelante Pedro. Adelante por favor. Entonces. Por ti yo hago eso. Gracias mi hermano. Ahora. Partiendo y vuelvo al comunicado. La hora que se produce el crimen. El magnicidio. La hora y la forma. Y quién. Emite el comunicado. Y quién era la persona afectada. Por la decisión. Que se había tomado horas antes. Así mismo. O el día antes. Todo eso. Te va. Dando un hilo. Conductor. Que el investigador. Si es que en Haití hay investigadores. En este tema. Porque uno no sabe. Ahí no hay instituciones de ninguna índole. Lo debe conducir. A que ese primer ministro. Ya. Hace rato. Que debió estar bajo investigación. Y bajo las autoridades. Oigan bien. Hasta que se aclare esto. Porque que todos los caminos conducen. A que lo que se perpetró allí. Tenía una garantía total. Porque. ¿Quién podría darle la orden a la seguridad de que no accionara. A defender a su presidente? ¿Quién? Alguien que le garantizara. A esa seguridad. Que iban a continuar. Trabajando sin ningún problema. En lo que estaban haciendo. Con mejores condiciones. Y quién podría hacer eso. El primer ministro. Así es. El primer ministro. No nos llamemos engaño. Ahora bien. Bien. Horas después. Recuerden la llamada que nos hizo. La persona. El señor Boden. Del mismo sector donde mataron al presidente. Que debíamos hablar con él de nuevo esta tarde. Que a las doce del día. No habían. Levantado el cadáver. Así es. Del presidente Moïse. Entonces a las seis. De la tarde. En el mismo sector. Aparecen cuatro muertos. Que supuestamente fueron los que mataron al presidente. Oigan lo que le estoy diciendo. Señores. Señores. ¿Ustedes creen que un comando armado. Pero por dios. Oye. ¿Cómo se ven los videos preparados. Que mató un presidente. Formado. Pero. Van a matar un presidente. Y se van a quedar. A tres casas. Ahí. Por más que. Eso se parece a lo de Lee Harvey Oswald. Con quién le dicen. Coño. Y un tamale hecho. No me cuadra. Es posible. No. Me cuadra. Porque una operación. Es posible. Tan arriesgada. O de un presidente de la república. Señores. Señores. Aquí le pagan un sicarito de guaricano. De capotillo. Cien mil pesos. Para matar a una persona. Y lo primero que este tipo hace. Es que se desaparece del barrio entero. Y del lugar del crimen. Se van a quedar. Esos profesionales del crimen. Sabrá Dios cuánto tiempo tienen planificando esto. Y con la colaboración de quién. Se van a quedar a seis casas. Diez casas. De donde cometieron un hecho. Tan trascendental como este. Yo lo creo. Yo no lo creo. Ahora bien. Yo tampoco. Si son ellos. Los que dice la autoridad haitiana que son. Entonces el mismo que lo contrató. Les dio garantía de que se quedaran allí. Que él tenía todo controlado. Y me sigue mandando para el primer ministro. Que es el único que tiene la fuerza para hacer eso. Es un estado de sitio como el que hay en Haití. Decretado por él. Decretado por él. No fue aquí que lo decretamos. Fue él. Quédense. Está todo bajo control. Y el mismo. Se lo vendió a las autoridades haitianas. ¿Para qué? Yo me comprometo a sacarlos. Y lo que hizo fue venderlos. Lo vendió. Todito muerto. Nadie va a hablar. Adiós vea. Se cerró el círculo. Y yo gobierno Haití. Hasta me puedo presentar. A las elecciones. Que no tienen ningún impedimento. Y soy el héroe. ¿Ustedes no creen eso como? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se llama la película? La voy a ver. ¿Estás me entiendo? Entonces. Vamos a esperar. Yo creo que es un análisis. Sí. Muy, 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 muy basado en la realidad. Sinceramente. Uno que conoce el argot militar. Esos tipos fueron militares en algún momento de su vida. No, yo le voy a poner, si tú me permites. Son para mí. Dame cerrarlo ya para que, como dice doña Consuelo. Espérate, espérate, César. Porque se viene para la cual le puede hacer su tesis y su voto. No, no, no. Es un dato, un dato. Para mí, para mí, el crimen del presidente haitiano fue un crimen de Estado. De su propio gobierno nació el actor intelectual que planificó y dirigió esa peligrosísima y funesta operación que le cegó la vida al presidente haitiano, Jovenel Moïse. Esa es mi conclusión. Yo quiero darle pedazo. Te voy a hacer una precisión. Oye, si tú me permites. Miren, en el video que circuló, ¿no? ¿Verdad? De los dos, de las dos personas que sacaron, que lo golpearon. Un amigo mío, exmilitar, que hizo el curso de Estado Mayor en Colombia. Con esto no quiero decir que ellos son los culpables o que ellos fueron los que cometieron el crimen. No, era simplemente haciendo un señalamiento de que unos de ellos tenían un tatuaje, que es el tatuaje que usan las fuerzas especiales colombianas. Bueno, también, también, no se ha querido decir, Moïse cuando subió al poder decía que tenía trato de narcotráfico. Entonces, ese dato se ha olvidado siempre. A no se le vinculaba con el narco. Por eso, por eso, por eso, por eso, los que actuaron, por eso, por eso, doña Consuelo, los que actuaron, los que actuaron, calificaron la operación al momento de llegar, es la DEA que está operando. Exactamente, es la DEA que está operando. La DEA ha dicho que los donados van a dejar a la casa de Nubia Binader y la dejan entrar. No, no, Pedro, Pedro, no, 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 no estoy diciendo, oye, la conclusión que asume doña Consuelo, el elemento que asuma doña Consuelo, de que él, en principio, fue acusado de estar vinculado y financiado por narcotráfico. Incluso la finca que tenía de plata o de algo, era que había adquirido eso con dinero del narco. Porque él tiene un origen muy, muy pobre. La mamá es una costurera, ahí salió esto. Exacto, un origen muy pobre. La mamá es una costurera, era una costurera muy pobre. Él estuvo acusado en principio, Pedro, de estar financiado por el narcotráfico. Y su gobierno se caracterizó para hacerse gracioso con los norteamericanos en un persecutor del narcotráfico. Y entonces, ¿qué tú concluyes? Entonces, cuando se da la operación y tú oyes que los actores físicos, como dijo doña Consuelo ahorita, al entrar, dicen, ¡Eh, quieto aquí todo el mundo! ¡Es la DEA operando aquí! Está dando un mensaje. No, no, y que ya evidencia que no hay precedente, que la DEA vaya y no va a ningún presidente. ¡Oiga, oiga! Pero perdón, Pedro, no estamos diciendo que la DEA esté operando. No, si me permite. Está en el video, literalmente, la confusión. No, claro. Ahora, perdón. Eso se hizo para generar la confusión para la seguridad. Perdón. Lo único que yo quiero reiterar, Pedro, es, Vamos a ver. Tu conclusión, la conclusión de tu enjundioso análisis es brillante. Gracias. Y creo, y yo insisto, tengo dos días, tú lo sabes, y César también. Doña Consuelo, yo no había tenido la oportunidad de hablar con ella en las últimas horas del tema. Sí. Óyeme, yo desde el primer día estoy diciendo, la investigación tiene que empezar por el primer ministro. Por el primer ministro que lo había quitado. Tengo dos días diciendo, y hay exmilitarios involucrados en eso. Por todo lo que hay alrededor. Ahora, cuando tú dices, ah, pero ven acá, ¿cómo están concluyendo las cosas? Le dieron un tumbe a los actores intelectuales, los quieren muertos, que no haya testigos. Que se utiliza mucho. Exacto. Eso lo junto, porque Consuelo me dijo a mí, me escribió, perdón, y me dijo, a la señora esposa de Jovenel Moyla, han anunciado que está muerta para poderla sacar, porque ella es testigo, y no la quieren viva, y para poderla sacar viva del país. Oye, bien, yo estoy haciendo conjeturas de elementos que están sueltos. Interesante. Para concluir, recortando el planteamiento tuyo, de que es, y la conclusión que había dicho yo ayer, es el primero a ser investigado, debía estar amarrado, el primer ministro. Ahora, ¿quién autorizó la salida de la primera dama? Cuando tú dices, cuando tú dices, no tiene sentido, y esto es lo único que quiero pedirte, que hagas acopio y modifiques en tu planteamiento, que es muy bueno tu análisis. No tiene sentido que el comando se quede en la cercanía. Para mí sí toma sentido con estos elementos que estoy replanteando. Sí, tienen garantías, sí. Porque ellos tienen garantías. Por eso yo estoy de acuerdo contigo. A menos que les haya garantizado la seguridad, de que van a decir que salieron ya, se fueron del país, pero están ahí mismos. A donde menos lo van a buscar es en el entorno. Tiene sentido. Entonces, se lo agrego a mi comentario. Perdóname, déjame terminar, Virgilio. Digo adelante, Virgilio. Cierra el micrófono. No, no, a ninguno. Adelante, Virgilio. Este guión mal hecho de una película de bajos recursos es un guión mal hecho. Señor director. Desde el primer momento y la primera historia después de la muerte del presidente Moís ha sido una serie de hechos que no pegan con Crazy Glue, como dicen los gringos y los boricuas. No pega con Coquipa, no es decir, ya dije la marca. No tiene pegamento por donde tú unir ese guión para que te forme una película correcta. Con un argumento razonable. No tiene argumento razonable. Primero, un comando especializado que se dice que ni siquiera son guerrillas. Dicen que son paramilitares. El entrenamiento más terrible que hay en Sudamérica son los paramilitares. Están entrenados para la guerrilla. Son contra insurgencias. No son insurgencias, son la contra insurgencia. Es lo más terrible que hay. Entonces, esos tipos, un comando que se ve de 30 personas especializadas, entran ahí. Nadie le da un tiro. Solamente al presidente Moís que lo matan. Oigan, ¿cuántos disparos? 12 disparos incluyendo uno en la cabeza. Dos. Tres en la cara. Y uno aquí, mira. En la frente. Y lo torturaron. Y lo torturaron. Y lo guindan como un salami. Dios mío, qué mala expresión. Y lo torturaron, doña. Y luego lo apiaron. Eso es lo que está diciendo el informe médico. Tampoco le creo nada al juez ni al informe de nada de eso. Todo eso fue preparado en horas para rescatar esto. Porque hubo una tensa calma. Y él hablábamos de eso acá. Todas esas horas, a partir de la muerte del todo cerrado, nadie se movía. ¿Qué carajos estaban haciendo? Y luego salen a buscar gente. Y el pueblo sale a condenar gente. Y a tú, el que agarraron ahí, que ese extranjero, que ese extranjero lo agarraron, incluyendo las fotos que mandan. Lo hablaba con la maestra Consuelo. Las fotos que mandan. ¿Tú sabes de quién son? Espérate. De dos norteamericanos que uno dice, oh, están matando a Ringo en este. Consuelo, oiga, el apretamiento de una banda armada que acaba de matar hace unas horas a un presidente, un comando especializado, lo agarran y ellos no ponen resistencia, no hay un herido, no hay un apretamiento. A tu voz le cayó en la pata un oro. Lo agarró el pueblo y ellos no tiraron a todos, a dos. Una gente que tienen armas para montar un ejército y no ponen oposición y acaban de matar a un presidente. No, hombre, un comando. Ahí hasta que no entre la FBI y haga una investigación seria. El FBI es el primero que oculta toda esa vaina. Todavía que el FBI no ha dicho quién mató a Kennedy. El FBI no ha dicho quién mató a Kennedy. Por eso que me estoy riendo desde que arrancamos. Yo le creo más. A todos míos viene la FBI, el FBI hace lo que lo mandan a hacer. No se sabe quién mató a Kennedy todavía. Estaban haciendo esta película de quién fue el mejor que él. Al final, en esta película. Yo creo más en esos investigadores que es lo que están ahora. Yo no creo en ningún. Bueno, vamos a la pausa, jóvenes. Pero para terminar, al final, en esta película barata que ha costado muy cara la vida del presidente Moïse, nunca se va a saber la verdad. Y nunca se va a encontrar. Y él lo decide antes de subir, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!